Solo vine a despedirme, aprovecharé el momento Para darte unas carizas, mirarte a la cara, respirar tu aliento No creas que soy inhumano, pero quiero ese recuerdo Quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento Y solo vine a despedirme, y me duele este momento Y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara, y mi final será en silencio Estoy al borde, se moja en mis ojos, no querrás saberlo Y yo sé que tú lo esperabas, pero el dolor se ve en tu cara Sé que presientes y sé que lo sientes, que más esperaba Solo vine a despedirme Se llenó mi sentimiento, y no pude detenerlo Cuando el corazón no habla, nunca se demuestra lo que lleva dentro Sé que soy muy distraído, y me lleno de pretextos Yo no soy esa persona, que solo aparenta en ese momento Y solo vine a despedirme, y me duele este momento Hoy solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara, y mi final será en silencio Estoy al borde, se moja en mis ojos, no querrás saberlo Y yo sé que tú no lo esperabas, pero el dolor se ve en tu cara Sé que presientes y sé que lo sientes, que más esperabas Solo vine a despedirme Sé que me lo esperabas Cause mi, mamá